Oye muchacho, respeta al viejo En el gallinero hay tremendo lío Entre un gallo viejo y un gallito fino Por una gallina que es la preferida La más consentida del gui-gui-gui Aguanta ahí, dijo el gallo viejo Oye mi consejo y vete de aquí Hace mucho tiempo que esa gallinita le vengo echando maíz No quiero que otro gallito se la lleve así El gallito eres tú, el gallo viejo soy yo Soy campeón en la valla, cuidado Tengo siete gallos como tu ya, fiao El gallito eres tú, el gallo viejo soy yo Soy campeón en la valla, cuidado Tengo siete gallos como tu ya, fiao Hace mucho tiempo que esa gallinita le vengo echando maíz No quiero que otro gallito se la lleve así El gallito eres tú, el gallo viejo como tu ya, fiao El gallo que es fino y canta, que venga a cantar aquí Cantará después de mí, de lo contrario no canta Hace mucho tiempo que esa gallinita le vengo echando maíz No permito que otro gallito se la lleve así como así Te digo que ese tiempo que esa gallinita la vengo enamorando y es la más bonita Así que no la toques, vete ahora Venita, echa pa' allá Muévame en la valla, que te estoy retando Te voy a dejar sin fumar, sin cagareando Te va a pasar como al gallo, como al gallo de morón Que se quedó sin fumar, muchacho Y perdió hasta el cagareando Muévame en la valla, que te estoy retando Te voy a dejar sin fumar, sin cagareando No quiero cuento con mi gallina Que para mí en el gallinero es la más consentida La preferida ¿Qué es lo que dice? Te formo el chisme, señores ¡Ay, Dios! Te falta la escuela Te falta que te crees que en las escuelas Te falta la escuela No, 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 no Te falta que te crees que en las escuelas Oye, como dice el bambú ¡Atácalo! ¡Atácalo! Te falta la escuela Te falta que te crees que en las escuelas ¡Ale duro! Te falta la escuela Te falta que te crees que en las escuelas Muchachos respetan 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 Muchacho respeta al viejo Muchacho respeta Muchacho respeta al viejo Muchacho respeta